pero mi gente pues aquí se va a repartir a los niños que ya reventaron piñata ya se les va a repartir lo que es el rico arroz compañero, cartesilla de la esposa de B, del esposo de la bolanchana si para navidad bueno venir acá vamos a venir para navidad acá oiga Beli, yo acá la que ni para navidad venimos acá dije que no volví a venir ni loco bueno pues ahorita la onda está así va yo hubiera querido que Luis lo grabara cuando veníamos con calaca de una punta cada uno con el peor las 11 y 4 acérquense a los niños que ya reventaron piñata pues acérquense hola 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 vaya acérquense a todos los que ya reventaron piñata que le dije ayer yo que dijeran los niños no eso es cuando hagan el auto ajá ahí lo van a decir ellos que ya le dijo usted si segura al profe le dije yo miren ya empiezan a llegar los niños si ya juntaron compitos aquí en la sombra aquí en la sombra ve hay niños a morir aquí hay niños a morir aquí la gozan papá si no se peguen la olla miren ahí está el rico arroz hecho por Johanna y por que esperan su casa y yo y también calaca ahí dicen que no hay ahí estoy también colaborando vaya cerca de niño va a reventar los oídos bueno gracias amigos estamos haciendo este video exclusivamente para el canal Toque de Esperanza agradecer al esposo de la bolanchana porque él colaboró por acá con el rico arroz con pollo agradecerle también a Movi porque ha colaborado con los refrescos vasos platos y también con los pasteles que están por allá hagan fila ella es mi mamá ella es la mamá de Esperanza también yo quiero como como yo lo quisiera ella es la mamá de Esperanza que también está colaborando es que la gente es que la gente de aldea si es solo nosotros que somos de ciudades que somos un poco así quítatela claro ella nos ayudó entre las tres que vivimos ahí en este rumbo si hay arroz a morir aquí alguien que alguien que bueno ahorita yo le puedo compartir el fresco lo siento este video queda para más tarde grabado porque yo miro que hay mujeres allá que nos quieren acercar a compartir a ayudar aquí hola 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 bueno miren son bastantes niños y niñas que hay mi gente por acá si bastantes niños miren muy bonito acá este lugar mi gente yo creo que mejor vamos a quedar acá miren yo creo que mejor vamos a tener que quedar acá yo voy a venir a hacer una casa acá a la aldea el que se queda con hambre que pida más porque esa bandeja está llena vuelvan a dobletear si todos parejos todos parejos si ya después de que terminemos el que tiene comida el goya pecho y ese pantalón la niña yo voy a botarlo ya me de tu vaso por mira esto miren está calaca siempre activado miren siempre así en calaca siempre camino así para bailar con paja este hombre nunca lo van a ver triste yo siempre camino alegre todo el tiempo todo el tiempo camino alegre este hombre es lo que me llega oye aquí andamos al millón el millón y yo miren ve le puedo decir una cosa estoy echando gasolina para seguir funcionando y Johanna la mira un poco como seria Johanna no yo no sé ¿la quiere dar un daime? ¿ah? ¿será que le han dado un daime? ¿qué es eso? ¿qué es eso? no papi apunta ella ella ayer tiene todos los que están allá ämä ella todo lo que les voy dando mi amor ¿Quién es de comida? Que se vayan apartando, no se vayan agarrando comida. ¡Papi! ¡Papi! ¿Come Dayani? ¡Ah! ¿Qué, mi amor? ¡Papi! ¿Qué? ¿Se vayan? ¿Qué? ¿Papi? ¡Papi! 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 Viste los pasteles, miren mi gente, costecilla del amigo Moby. Y allá están los refrescos que están despartiendo... ¡Dele, acabe! ...dele! ...están despartiendo calaca. ¿Guineo? Sí, ahí va a ahorrar todo el guineo, güey. Chely, vos vas a volver a subir, vas a bajar. Sí, porque tal me voy a comer. Sí, bueno, mi gente, pues aquí estamos en la aldea de La Laguna, pues compartiendo por acá con los niños. Miren ustedes, pues hoy 11 de septiembre del año 2024, estamos compartiendo por acá con los niños un rico arroz con pollo, gracias al esposo de la amiga La Bolanchana y gracias también a Moby, pues también compartió por acá también con los niños de esta aldea, con dos pasteles y refrescos también y vasos, ¿verdad?, para tomar refrescos. Gracias, gracias a todos los que hacen posible para que se puedan hacer estos eventos, ¿verdad? Hoy, hoy, hoy nos venimos, mi gente, hoy salimos de Tocoa, salimos a una aldea, La Laguna, sí. Sí, o sea, aquí es bonito el lugar, es bonito, el problema es subir acá, vieran ustedes qué terrible, mi gente, vieran cómo está de feo ahorita. Estoy pensando ahorita en la bajada, sí, no va a estar tan bueno, pero a la Dios los guarde ahí en esa bajada, sí. Miren, ahora esa era la Bolanchana, ¿verdad?, porque se pudieron reventar tres piñatas también acá con los niños, ¿verdad? Vaya, 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 ten cuidado, bien. En la tabla, no se salen la vaca, no se salen la vaca, no se salen la vaca. No, le pone aquí, no, le pone ahí. Pero sienten en el celo, ¿pa? Sienten en el celo y se ven la vaca. ¿Dónde? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No podemos estar solo amargados. No podemos. Sí. Pero es que ella se ríe de la risa, eh. Un hélico. Aquí quiere este burro. No, no. No, no. No, no. No. Y el profesor no le ha dicho nada al profesor ahí. Sí, profesor dijo que tenía hambre porque no era acá. Profesor, no quiere platillo, venga. Sí. En la tienda la vamos a dejar ahí, ve. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 No, no. mañana no viene raca mañana no viene aquí vivo aquí primero no, 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 no Vamos a pedir más. Vamos a pedir más. Ya va abajo. Deja el rojo. Pero ahí todavía hay. Ya me hagan. ¿Qué dice? Yo quiero otro. ¿Vaya la de los profesores? El profesor ya le mandé yo. Sí, al profesor ya le mandó. Sí, al profesor. Es de la compañía de C2B. Sí, gracias. Bueno, nos vamos, mi gente. Nos despedimos de esta transmisión acá, de este pregrabado. Gracias a los que van a ver este video. Aquí estamos desde una aldea de acá, un poco largo de Ceipita, de Tocoa. Este es una chata aquí. Yo no lo maté, vale. Vamos a hacer otro pregrabado, mi gente, cuando ya estemos ahí repartiendo el pastel. Saludos para todos. Saluditos y bendiciones para todos, mi gente. Hasta la próxima. ¿Qué es mi no la profesor? No la aprof. No la aprof. No la aprof. No la aprof. No. No.